¿Qué te ha pasado? Usted lo reventaba de un puñete a su puchichi Usted lo reventaba de un puñete al puchichi usted ¿Al puchichi? ¡Taaa! Ahí lo bajé Ya estuvo, ya el camba Es que no sabes vos porque soy un peleador La camisa y la dejo en pelotos Y ahí lo pateo, lo tumbo No le doy con la camisa La boto, la traigo Es bonito, ¿no? Ya sabes vos No lo deja medio muerto con tanta camisa que le da No tenía yo tu rumbo Un copa y bajo así que Un doble traigo ¡Taaa! Otro ¡Aa! A esa se va a morir mamá de tanto reír Fuerte que la ve ¡Taaa! uno bueno a ver, escuchate no es fuerte así que no la va a chisme por nada más va a ir ahora en moto y es fuerte para ir a pelear es fuerte para ir en moto ya no quieres de vuelta toma mi amor